Buenos días, bienvenidos a esta reunión de trabajo de la Comisión de Vivirse y de Acción Pública. Hoy, jueves 21 de diciembre de 2023, en el resto de las 11 horas, en este lugar, en la sala de caminco, en la clara alta del Palacio Municipal, voy a leer el orden del día. Primero, lista y asistencia de la acción del foro legal. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, puntos primados a esta Comisión de Vivirse. Cuarto, asuntos generales. Y quinto, a plan de año. Les pregunto si podemos autorizar el orden del día, levantando su mano, por favor. Voy a nombrar lista de asistencia. Señora María del Carlos Mata Margarida. Presente. Nuestro doctor José Manuel Puente Bernardo. Presente. La maestra Claudia Alejandra Galván García justifica su adolescencia por estar en condiciones propias de su presión. La goberta del mundo. Presente. Pasamos al segundo punto, que es lectura y aprobación del acta anterior. Yo, les quiero omitir la lectura, ya que el acta se encuentra incluso ya firmado. Lo bueno de los máximos de la lectura. Perfecto. El tercero punto es curvado a esta Comisión de Vivirse. Desde el año que no hay ni un punto curvado, pasaríamos al cuarto punto, que son los cinco generales. Tiene una vez que comentar. Y como último punto, la lectura, por eso, como la lectura. Lo anterior con fundamento en los artículos 27, párrafos 6 y 49, reacción 3 de la ley del gobierno y la administración municipal del estado de Jalisco. Y los artículos 26 del reglamento anterior del ejemplamiento del municipio de Oclán, Jalisco. Estamos terminando. La curada está terminando el trabajo. Muchas gracias.